Bienvenidos a Top Noticias. La Armada planea modernizar sus cazaminas y barcos anfibios entre 2024 y 2026. También está en marcha otro programa de modernización de fragatas F-100. Junto a la modernización de las fragatas F-100, la Armada Española ya trabaja en otros dos proyectos para actualizar su flota cazaminas y dos buques de asalto anfibio operativos. En ambos casos, los proyectos, que aún se encuentran en fase de desarrollo, contemplan la puesta en servicio de los buques modernizados entre 2024 y 2026. La Armada dio a conocer la cronología en una reciente jornada sobre operaciones de defensa, geopolítica y retos industriales organizada por el Real Instituto Elcano, la Academia de Ciencias y Artes Militares y su fundación, y la Organización de Ingeniería y Mecánica de Escribano, con la colaboración del CSDEN. El capitán Francisco Javier Ruiz, jefe del Cuerpo de Contramedidas de Minas, FMCM, ya había anunciado un documento con las actualizaciones de media vida de los seis cazaminas a mitad de año, está redactado, a falta de financiación. Explicó que el archivo, por ejemplo, define actualizar el sonar y todos los sistemas integrados en él. Hay seis cazaminas en la flota de FCMC, Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo, que operaron entre 1997 y 2004. Cinco están actualmente en funcionamiento. Tras el accidente de 2019, el Turia está siendo reparado en los astilleros de Navantia en Cartagena. Están todos en el arsenal de Cartagena. Por otro lado, Rota cuenta con dos buques de asalto anfibio, el Galicia y el Castilla. El primer barco se puso en servicio en 1998 y el segundo en 2000. Ambos están diseñados para el transporte de tropas y vehículos y operan con vehículos anfibios desde su dique y con helicópteros en su cubierta de vuelo. Su tarea principal es realizar operaciones anfibias. En cuanto a la modernización de las fragatas F-100, la Armada determinó que las naves actualizadas estarán en servicio entre 2028 y 2032. En este caso, la MLU permitirá que el barco permanezca en funcionamiento durante al menos 15 a 20 años. Desde 2020, la Marina trabaja para determinar las acciones necesarias para culminar esta modernización, que incluye sistemas, equipos y componentes en las áreas de plataformas, sistemas de armas, sistemas de combate y sistemas de información y comunicación. El objetivo era buscar, comunalidad, con los sistemas desarrollados para el F-110, especialmente en términos de sistemas de combate, y usar las mismas armas. Hasta pronto muchas gracias.